Estamos aquí en el árbol de Nis, pero quiero que vean esta fruta, el tamaño de la fruta que está dando este Nis, pero vean eso, miren esto, están deliciosas. Y aquí vengo cuando quiero prepararme mi té de Nis, pero vean allá arriba, esos están enormes, vean qué ricura, vamos a llevarnos los más grandecitos, miren qué rico, vean este también, está enorme. Vamos a llevarnos unas cuantas hojas de este árbol de Nis, pero tenemos tres árboles de Nis, pero en este jardín, pero el que ahorita está tupido es este, hay veces que son los dos, digo los tres, me voy a llevar unas cinco hojitas. Bien, pues ya estamos aquí en casa y esto fue lo que recolecté el día de hoy. Y ahora sí vamos a hablar de las propiedades, los beneficios que nos trae cada uno de estos té. Cualquiera de los tres es súper benéfico para los problemas de garganta, problemas respiratorios. En este caso lo que es la flor de la bugambilia tiene excelentes propiedades para los pulmones, para ayudar a sanar los pulmones, para descongestionarlos, si es que tenemos mucosidad pegada en los pulmones, problemas con la tos. El té de Nis pero es excelente para aliviar los problemas de garganta, si tenemos alguna tos que no hemos podido superar, que tengamos ahí problemas respiratorios, ese té nos va a ayudar muchísimo. Y esta fruta les recomiendo consumirla diariamente porque es una fruta excelente, es potencial en vitamina C, es ácida, deliciosa, dulcecita, riquísima. Así que aquí les dejo estas recomendaciones, vamos ahora a hacer esos deliciosos té. Bien, aquí estoy preparándome un té de hoja de Nis pero, partí tres hojitas y le puse tres frutas de Nis pero, también partidas, con todo y semillas, y puse un litro de agua. Ahorita estoy esperando que suelte el hervor, está a fuego medio, a fuego medio bajo, y más o menos lo vamos a dejar ahí unos cinco minutos. Oigan, les quería comentar, si no consiguen la hoja de Nis pero, este, recién cortada, no se preocupen, la pueden conseguir de esta manera, esta es una hoja ya seca, también es hoja de Nis pero, y estas las pueden encontrar en los mercados herbolarios, donde les venden, pues este, ahora sí que tés y todo eso, ahí pueden encontrar el Nis pero, este, seco. Las hojitas secas también les funcionan para este té. Ven, así es como queda ya nuestro té, se pueden dar cuenta como la fruta ya se cocinó también, ya está cocida. Y saben que esa fruta le da un saborcito acidito delicioso, a este té, de verdad que es riquísimo. Y ahora sí ya está listo para disfrutarlo. Y bien, ahí lo tenemos ya listo, nuestro té de Nis pero, lo he endulzado con miel de abeja. Y lo podemos tomar caliente, o lo podemos tomar a temperatura ambiente, frío, y de las dos maneras sabe delicioso. Este lo puedes tomar a la hora que tú quieras, a mí me encanta tomarlo en la tardecita, me relaja y aparte me hace sentir muy bien. Puedes tomarlo dos veces por día y la verdad es que te va a sentar bastante bien si tienes problemas de tos, si tienes problemas respiratorios, si tienes problemas con la garganta, este té de verdad que te va a ser bastante favorable.